David Helithon, Distopia está entre lo mejor de lo mejor de Megadeth. En una conversación con The Classist Metal Show, David Helithon planteó que, en algún sentido, Distopia es uno de los mejores álbumes que ha hecho Megadeth en su larga historia. A lo cual agrega, creo que Distopia en muchos sentidos es de lo mejor de lo mejor que ha hecho Megadeth en mucho tiempo. Tú sabes, la producción es muy fuerte, los riffs son increíblemente complejos y también hay algunas cosas muy melódicas, como Distopia, por ejemplo, la canción que da el título al álbum. Sin embargo, hay cosas como Fatal Illusion y Death From Within, que son canciones muy complejas y creo que incluso hay algunas cosas que mueven a Megadeth a lugares nuevos. Hemos hecho cosas como A Tu Le Monde y In My Darned Core y algunas de estilo baladas, pero creo que Poison's Shadow es algo que realmente nos trasladó a un lugar completamente nuevo, en el que antes no habíamos estado y, por supuesto, Kiko, está claro lo que Kiko trabajó en la mesa. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.